Hay historias que son de danzón y de arrabal Hay placeres que me agravizan en la traición En los tugurios todos los amantes bailan en la oscuridad Y en los rincones son la seducción es una danza de exquisita debilidad Hay historias de barrios y bailes de salón Hay pecados que dejan marcado el corazón De rodillas mordiendo los tacones y en la boca lleva el alcohol La locura y la alucinación me hacen perder el control Cuando el diablo me quiera llevar y la muerte esté rondando cerca Cuando mi alma tenga que entregar historias de danzón y de arrabal Cuando el diablo me quiera llevar